No puedo soportar, no puedo sustentar opresión de Fortaleza, ¿está bien? ¿Entendido? Es un clube así, cuando en el momento está en gol, cuando está en gol, hay presaos, hay jugadores que van a sustentar opresaos, van a sustentar opresaos, o terceros, o por Marcelo también y por la diretería, son personas serias, o trabajadoras, que están todos los días en un clube, yo estoy entrenando, están ahí, ¿entendido? Yo necesito de vos, necesitamos de vos, cuando agarramos un pase, necesito de cada uno de vos, que vos se transmita a la gente que está a un lado. Este momento, cuando también me dicen, cuando llegué aquí a Fortaleza, o oito años, o sin poder acceder el ascenso, oito años, ¿sí? O momentos ruidos, ¿sí? O torpedor de Fortaleza abraza, lentamente, cobre, chinga, aceptamos, acepto, ¿sí? Estamos ruidos, llevamos mucho mal, mucho ruidos con la Bahía, es una vergonha, estoy avergoniado también. ¡Faz! ¡Tenemos que confiar! ¡Tenemos que confiar! ¡Pose todos! ¡Abracen! ¡Sí! ¡Todos juntos ahora! ¡Sí! ¡Vamos a cobrar aquí, entre nos! ¡Sí! ¡Pero fuera el campo!